Mientras tanto, lluvia, lluvia de miles, ¿no? Lluvia de miles. Estamos en campaña electoral y en Caraballo. Un candidato, candidato de Podemos Perú, olvidándose de que las dádivas lo pueden sacar fuera de la carrera electoral, regalando dinero en eventos deportivos. Vamos a ver este informe. Y fueron ustedes quienes ganaron, tipo Toromacha, que estuvo en un comienzo con todo su barra, en tu siambo, y yo sabía por algo, había una angelita que está siempre con usted. Y eso es importante, es importante porque la fe, la fe, la fe mueve montañas. Yo estoy seguro que ustedes ganaron con fe, y queremos hacer entrega de lo ofrecido porque nosotros sí cumplimos. ¡Wilmer sí cumple! 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 Un relámpago, un premio de 7.000, y sí cumplimos. Como en todos los compromisos que hemos tenido, sí cumplimos. Wilmer Alverde ya viene haciendo trabajo hace muchos años. Ahora participo en la alcaldía, con Podemos Perú, por Restia Lima, y espero contar con el apoyo de cada uno de ustedes. De verdad, espero contar porque queremos gente honesta, gente trabajadora, gente como ustedes. Ya estamos cansados que nos mientan, nos engañen, estamos cansados de traficantes, delincuentes, corruptos. Caraballo quiere un cambio. Y un cambio con gente trabajadora, con gente que sueña. Y nosotros no vamos a hacer una campaña millonaria. Lo que vamos a hacer nosotros es una campaña como ahora, practicando en el esporte, practicando siempre en diferentes sectores. Estamos apoyando muchísimo. Y lo más importante, no tenemos compromiso con nada oscuro. Lo hacemos con nuestro propio trabajo. Y acá está mi hermano, los siete mil, mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil, siete mil. Oiga, lluvia de miles, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Dios mío? Ese candidato no puede seguir en la contienda electoral. Que se vaya a su casa.